¡Suscríbete! ¿Originario de dónde? Muchas gracias, somos originarios de la ciudad de Tepic, Nayarit. O sea que estos son nariscos completamente, 100% Nayarit. Totalmente, antes de abrir el puerto de San Blas, hicimos un recorrido de lo que era nuestro estado, sacar desde sabores, sacar los platillos que más eran reconocidos en nuestro estado. Entonces, por supuesto, el puerto de San Blas fue creado en inspiración a nuestro estado. Oye, y cuéntame, ¿de dónde nace el amor por la comida, el amor por los mariscos? Bueno, pues Nayarit, como todo el mundo, quien ha tenido la fortuna de pasar por Nayarit es... Vivimos con los mariscos todo el día. Yo digo que le dan a los niños desayunar mariscos y terminan dándoles mariscos. Son muy populares en todo lo que es la costa pacífica de México. Y pues Nayarit es uno de los que tiene su propio estilo para cocinarlos y súper popular. Hay tantos puestos de mariscos como de tacos. Correcto. A lo mejor ustedes han de preguntar, bueno, ¿y de dónde están transmitiendo? Ok, pues ni más ni menos que estamos en el puerto de San Blas, aquí en el west de la ciudad. Es un lugar que en lo personal, yo voy a hablar como cliente, me encanta, me encanta parte de la comida y no soy barbera. Me encanta porque me encanta su servicio. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces vas a un restaurante donde la comida esté buenísima pero el servicio es pésimo. Y el hecho de que a ti te reciban mal, a mí ya se me quitaron las ganas de comer. De igual forma, si tú vas a un lugar y a lo mejor la comida está más o menos pero el servicio está bueno, te quedas y regresas. Pero aquí, aquí tenemos todo en un solo lugar. Tenemos el servicio, tenemos el sazón y el ambiente. Quiero que sepan que es un ambiente 100% familiar, cosa que me encanta. Yo tuve la oportunidad, he venido varias veces y siempre vengo con mis hijas. Yo normalmente busco un lugar donde mis hijas se sientan a gusto. Porque me ha tocado lugares donde estás comiendo y no falta ya el que se pasó de copas y empezó con sus cosas. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de un ambiente familiar para ti en el puerto? Mira, qué pregunta tan más bonita porque tenemos años y esta es la primera vez que alguien me hace esa pregunta porque se nota nuestro esfuerzo. En primer lugar, en nuestras juntas, en lo que nosotros somos, no tratamos de venderle al cliente solo comida sino también una experiencia. Por supuesto, hay mucho gusto. Hay gente que le gusta la música, hay otra gente que no le gusta. Entonces, tratamos de hacer una combinación totalmente sana, respetamos, nos encanta. Y hemos visto generaciones que vienen de niños y ya como adultos o como jóvenes que ahora son, nos siguen visitando. Entonces, eso es uno de los grandes propósitos, mantener el puerto de San Blas siempre de un ambiente familiar. Siempre recordando a nuestros clientes porque casi todo nuestro personal reconoce a los clientes tanto por su nombre, por su cara y todo eso. En el puerto de San Blas la gente que entra no es un cliente más. Muchas veces este cliente tiene un nombre y un apellido y nos reconocemos, por eso somos totalmente familiar. Mi personal, muchas veces se me va, tengo empleados de 14 años, tengo empleados de 10 años, nuestro personal de frente, nuestros meseros, híjole, tienen 8 o 9 años. Entonces, ya nos conocen, ya conocen a los clientes, entonces siempre te tratan como que si fueras parte de nuestra familia ya. Qué bonito. A mí me llama mucho la atención tu PIN. Dice que ocupan ID requerida. Muchos lugares ni siquiera te la piden y en otros lugares te la piden y si no la traen, no te dan alcohol. Cuéntame, ¿a qué se refiere ese PIN? Ese PIN de que nosotros nos basamos mucho a las reglas del Estado de no vender alcohol a menores de edad, en primer lugar. Estar bien conscientes de a quién les vendemos alcohol, entonces checamos ID a todos. Así, le checamos ID a todo mundo. Estar seguros que las personas que les vendemos alcohol sean mayores de edad. También cuidamos mucho el consumo, porque sentimos que tenemos una gran responsabilidad cuando también el cliente sale del puerto de San Blas. Es una responsabilidad que cargamos con nosotros, entonces sí a veces nos ponemos un poquito exigente en el consumo que ellos tienen. También cuidamos mucho la actitud del cliente, que si vemos que ya está un poco intoxicado, ya pararle de vender alcohol. Muchos nos lo agradecen, otros se molestan, pero al final es por el bien de toda una comunidad. Ustedes tienen un límite. Totalmente. Por amor a tu local, obviamente, a tu negocio. Así es. Obviamente también a tu personal, porque eso puede dirigir a que haya faltas entre los clientes y el personal. Pero sobre todo que a ti no te importa nada más tu negocio, sino también la estabilidad y el que la gente salga y llegue a comer a sus casas. Totalmente. Y eso, eso es de aplaudirse. Muchas gracias. Porque tú estás pendiente de todo lo que gira en torno a tu negocio. Hablando de bebidas, cuéntame, si yo llego al puerto, ¿qué bebidas me recomiendas? Si yo llego y te digo, ¿sabes qué? Tengo antojo de una bebida así rica, ¿qué me recomendarías? Mira, hemos creado unos sabores que no los vas a ver en ninguna otra parte. Fue una persona que nos hizo un menú especialmente para el puerto de San Blas. Tenemos sabores desde tamarindos, tenemos sabores desde fresa, desde berries, si a unas personas les gusta ese sabor dulce. Pero también tenemos ya ahora una barra donde contamos con más de 12 tequilas diferentes. Tenemos whisky y tenemos una persona, un mixólogo que se encarga de dar entrenamiento a otras personas de ciertas bebidas que si te gusta más fuerte. Y todo eso para que, para el deleite de nuestros clientes, una vez aclarando todo con medida. Claro, claro. Oye, qué padre. Y en cuanto a la comida, ¿qué me recomiendas tú como el dueño del puerto? ¿Cuál es lo que dices tú? ¿Sabes qué, Nali? Cómete esto que te va a encantar. Yo tengo mis platillos preferidos. A mí me encanta definitivamente mi coctel de camarón estilo de Nayarit, nada más juguito de camarón. Y yo me lo arreglo a mi antojo. Pero el puerto tiene varias firmas. Y una de ellas yo podría mencionar que es el Molcajete San Blas. Es un molcajete que el cliente mismo nos ayudó con esa creación porque al principio lo hacíamos un poco más seco. Entonces el cliente nos estaba pidiendo que les encantaba la salsita que venía al último. La gente nos empezaba a pedir esa salsita con más en el Molcajete. Hasta que por último se quedó lo que ustedes conocen ya como el Molcajete San Blas. Otro es los langostinos. Es un platillo muy popular dentro del mercado de los mariscos en el puerto de San Blas. Algo que no vas a tener jamás una duda en comerte es la creación de los camarones cucaracha. Esta es una receta muy familiar. Es una receta... Si tú alguna vez lo ves los camarones cucaracha en este estilo, este estilo nació en el puerto de San Blas. Ok. Así porque los... Hay camarones cucaracha, son un poco más secos que son en mi estado. Y la gente en Indianapolis, como no está muy acostumbrada, nos pedía como una salsita de aparte. Que danos la salsita del Molcajete a fuerte como para remojarlo. Entonces quisimos hacer los camarones cucaracha al estilo puerto de San Blas. Y salimos con eso que es uno de los platillos más vendidos. Gente nos visita de Columbus, Ohio, desde Cincinnati, de todos pueblos alrededores. Y muchos vienen por el Molcajete y estos camarones. Oye, que padre. Dígate, yo tengo un recuerdo. Yo soy de la ciudad de Tijuana. Ok. Y en Tijuana llega mucha gente que trae mariscos de Nayarit. A mí me encantan los camarones secos. Cuando los haces así con limoncito y cebolla furtida. Ay, se me antoja. ¿Verdad? Sí. Los amo. Me llamó la atención a lo que me dijiste que acabas de poner la barra. ¿Quiere decir que anteriormente no tenías servicio de alcohol o cómo? A ver, explícame. Comenzando una vez a nuestro miedo, más que nada cuando yo veía a nuestros clientes, nuestra población o cómo está el mercado afuera, no quería ser parte de un restaurante donde la gente viniera a tomar al Puerto de San Blas. Mi mayor prioridad era introducir la comida a los clientes. Y sí, teníamos nada más cervezas y micheladas. Me daba mucho miedo agarrar el otro mercado de alcohol porque tenía mucho miedo a la responsabilidad de las calles. Pero optamos en ir educando al cliente, ir educando al cliente. Y sí, a veces lo nuevo no puede ser tan agradable, más cuando hay una exigencia. Pero poco a poco nuestros clientes han ido entendiendo. Como que ya más restaurantes lo siguen haciendo. Me da gusto el sentir que el Puerto de San Blas es una inspiración para muchos otros business owners. y siempre ya no se ha vuelto un problema. La gente lo ha aceptado. Muchos entienden, la mayoría ya entiende que todo hay un límite en la vida, ¿verdad? Y el Puerto de San Blas pone un límite en las bebidas. Puerto de San Blas es un restaurante para que vengas y disfrutes. Si la intención a veces es pasarte de copas en el Puerto de San Blas, no somos eso. Ven a disfrutar la comida, ven a disfrutar un ambiente familiar. Ven con tu niño, ven con tu niña, ven con tu esposa. Porque eso es lo que somos, un restaurante totalmente familiar. Hay un tema que desgraciadamente se tiene que tocar porque es lo que estamos viviendo lo de hoy, el COVID-19, que fue algo que impactó mucho a nuestra ciudad y a todo el planeta entero. ¿Qué impactó en ti y cómo fue que tú pudiste solucionar con tu personal? Tuviste que reducir horas, tuviste que despedir personal. ¿Cómo fue que actuaste? Más que nada, un agradecimiento infinito a nuestros clientes. Hubo una solidaridad por parte de ellos. El Puerto siempre mantuvo sus puertas abiertas con limitación de personal. Claro, nos repartíamos totalmente horas, turnos, pero siempre hubo trabajo. Y los clientes fueron tan generosos a veces en la forma de agradecerles al equipo de cocina con sus propinas, con esa ayuda extra, que fue lo que más me sorprendió. Porque en muchas partes se dice que los hispanos no dejan propinas. O sea, yo estuve súper agradecido, súper... Aparte de agradecido, sorprendido de la forma como estaban respondiendo. La comunidad hispana se ha vuelto tan generosa en ese aspecto también. Se ha vuelto tan consciente. Y, pues bueno, bendito Dios, salimos de esa etapa. Oye, qué padre. Señores, vengan y prueban estos manjares. Vengan y deleítense de la barra de... Hay muchas bebidas que no tienen alcohol, pero están deliciosas. Yo, a lo personal, les voy a referir el Mojito Berry. Está delicioso. Es una bebida refrescante, buenísima. Aquí pueden venir a celebrar divorcios, cumpleaños, de todo. Es un ambiente 100% familiar, con un excelente servicio. Y, sobre todo, los deleites, los manjares que pueden tener aquí. Adrián, fue un placer para mí el poder estar contigo. Nelly, un placer. Que me cuentes quién eres tú, qué es tu negocio y lo que significa el cliente para ti. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por tenerme. Nos vemos a la próxima, ¿te parece? Me parece muy bien. Saludos. Gracias.